hola a todos soy don pjc y esto es god of pixel y bueno ya estamos aquí otra vez a darlo todo y sí señor qué es lo que vamos a hacer hoy pues primero un arco un pedazo de arco y me diréis bueno que no tiene flechas mentira tengo una flecha así que ya podemos utilizar el arco se me va la olla bueno donde está la flecha pues una idea aquí está la flecha ya tenemos una flecha tenemos un arco así que esta tela de bien tenemos también un marco que no sé para qué lo hice que por cierto me parece que no está cuero ahí está así que lo vamos a obtener otra vez porque para qué nos sirve no y por aquí no veo vacas ni cosas y dijimos en el anterior capítulo que íbamos a ir a la torre bueno la torre no que íbamos a merodear un poquito por esa zona así que eso eso es lo que haremos y por cierto se me olvidó quité lo de los cristales pero se me olvidó poner aquí por ejemplo pues todas las cositas de comida de tintes de ello que sé cosas así no es todo esto en la mochila roja bien aquí vamos a pillar comida 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 patata bueno todo esto se puede cocinar que yo sepa no aquí hay hierro sí bueno carbón que se me va la olla no vale y qué más que más que más hay que cocinar patatitas bueno pues nada vamos a cocinar esto quitamos y ahora metemos esto esto se está haciendo mientras tanto y bueno el pescado de momento esto que no me pierdo no me pierdo pim pam pum y esto ya tenemos otro aquí hoy aquí podemos guardar esto 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 la esmeralda no no va ahí esto también que más podemos guardar un bombón bombón nada más no diría yo y aquí qué es lo que podemos guardar bueno una cosa muy interesante es que vamos a pillar bueno esto lo vamos a pillar todo me diréis por qué y para qué para guardarlo aquí vale y bueno y por qué necesidad tiene de guardarlo ahora en verdad ninguna y no sé ni por qué lo estoy haciendo pero bueno esto cómo va y esto vale esto vaya bien aquí tenía más cosas no que no tenía más cosas en serio y no tenía nada no pues nada se desaprovecha eso en fin aquí ya puedo guardar la carne las patatas vamos a aprovecharla y vamos a meter hay una y hay uno de carbón de momento y aquí otra de carbón vale 78 unas dos más creo que sí y aquí estoy esto y ahora ya está mejor así que nada venga vamos a seguir tengo aquí pan tengo esto que no lo quiero y vamos a meterlo ahí perfecto tenemos seis de cuero necesito dos más para hacernos otra mochila que de todas formas tampoco es necesario ahora mismo no y bueno qué es lo que iba a hacer iba a ser algo muy interesante era esto esto y ya está y esto también porque no y bueno vamos a hacernos un pico a ver a ver a ver pablo cómo se hace el pico pues así así de fácil y con esto pues ya tenemos un piquito perfecto una pala también me voy a hacer otro pico también me voy a hacer así que nada venga hacemos esto pin y pin perfecto ya tenemos pala o sea ya tenemos dos palas dos picos ya tenemos un pico anterior pero bueno mejor dos todo esto va a ir aquí este 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 también este no es necesario incluso lo podríamos descratear pero sé que no se puede así que nada mochila para importante pues si sería en esa área pero de momento no de momento lo importante va a ir aquí y ya está carbón vegetal también lo podemos dejar aquí aunque siempre es necesario llevar un poquito no vale esto ha terminado vamos a ponerlas aquí vamos a meter uno más de carbón que por cierto no tengo vamos a pillar todo esto y vamos a meter uno solo de carbón con ese es uno solo pues ya conseguiremos ya conseguiremos cocinar todas las patatas no patatas cocinadas así que nada de momento vamos a tener esto ahí guardadito chuleta de cerdo cosita cocida no cocinada no a no cocida vale ha leído bien y yo creo que ya está ahora que más queda que más queda hemos hecho esto hemos hecho esto nos faltaría hacer algo una pokeball por ejemplo no la vamos a hacer de momento en chanetín plus que es una mesa encantamiento mejorada tampoco el jetpack el jetpack interesante vamos a ver jetpack eh no 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 le damos a la e a vale que no lo habré escrito bien no le habré dado bien jetpack 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 no sale jetpack tío por qué no sale el jetpack por qué no sale el jetpack se escribe así no jetpack jetpack pero si lo busqué yo la otra vez a ver la g no tiene que estar por lo último no ah no no esto no tiene orden de muy bien alfabético bueno pues no pasa nada en serio tío vamos a ver vamos a suprimir aquí tal 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 y ahora pues nada tío ah amigo es que con j claro jet vaya vaya liada no que he hecho a ver cómo se craftea esto necesitamos dos o sea por dos cuatro y dos vale y esto que cuánto eh cinco y va muy bien pues nueve y tres si no si no me equivoco nueve y tres tengo lo que sería no me acuerdo de cómo se llama ahora mismo tengo ah no me acuerdo lo de los creepers leñe no tengo muy bien no pasa nada lo habíamos hecho casi todo perfecto guay ahora tenemos esto por cierto al final no puse lo de los puntos y y vamos que hay muchas cosas que hacer hay muchas cosas que hacer y ahora lo que vamos a hacer de momento vamos a dejar la mochila aquí porque tampoco quiero perder todas las cosas y la comida la comida también la comida también la vamos a dejar porque de momento no es importante así que nada dejamos esto eh ya que tengo 20 de panes bien y vamos a ir para esa zona a ver qué es lo que hay eh más adelante pues no sé a lo mejor vamos para esa zona que ya está un poquito explorada ¿no? porque hemos eh subido tú vas a morir lo siento me da furtio que lo que yo quiero es me cachen los monos es que furt me va a dar lana y yo no quiero eso aquí a la derecha está la torre así que vamos a ir pueblo pueblo vale hay un pueblo allí perfecto aquí hay más animalitos que estos que no me gustan nada el sonido que que hacen diréis estás todo fuerte Pablo ¿no? le pegas un puño y y te los cargas no hombre no es que se cambia directamente a la espada ¿vale? cuando yo pego pues se cambia a la espada directamente el pollo lo vamos a necesitar para pluma eh una cabra una cabra ah mira eh ostras chaval madre mía he flipado ¿eh? uff chaval vaya sustaco vale 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 espérate que a lo mejor viene a por mí o a lo mejor no perfecto aquí tenemos uno de cuero guay estaríamos uno más vale una destrucción por aquí y vacas por allí creo ¿no? bueno 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 aquí estamos de un agresivo ah mira muslito de pata ¿no? errado que era pata pesuña no me acuerdo tengo que mirarlo ya no me acuerdo de de que era que era errado bueno pues esto está bastante bien vamos a seguir avanzando a ver que nos encontramos por aquí mira ahí hay un aquí hay una otra destru me la voy a cargar es que no no me la voy a cargar porque a ver que hay aquí vale no hay nada eh je bueno sigamos los senderos por cierto debería haberle debería haber hecho un marcador a mi casa ya esto tiene pinta de cueva extraña pero venga vamos a quitar esto 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 no tengo antorchas estupendo pero ya tendré ya tendré unas 24 siempre vienen bien una más para que sean 27 eh son 28 si si bueno pero la que voy a poner aquí pues se va a convertir en 27 a ver pues no no hay nada no hay nada ni siquiera eh no nada 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 vale está se está haciendo de noche me la podría jugar me la podría jugar me la podría jugar pero no quiero me la estoy jugando que no quiero dices vale aquí tenemos hierro yo creo que es más seguro estar dentro de una cueva que fuera de ella aquí tenemos varios caminos vale aquí no hay nada vamos a poner una antorchita para que no spawnen aquí no hay nadie estoy esperando vale estoy esperando me cago en todo me cago en todo pero que ha pasado chaval que me he quedado trabado ahí tío eso no vale esto porque desorientación vale eso te lo causa la explosión del creeper todo esto creo que es un mod creo que no es el propio minecraft vale 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 aquí tenemos más hierro bueno 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 pues al final bueno de momento no puedo decir nada pero espero que lo de jugármela sirva eh y aquí tenemos un mineral extraño así que guay vamos a pillar todo el mineral no hay más no 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 hay más bueno vamos a comer importante mantenernos eh sanos bueno sanos y sobre todo sin hambre no así que nada venga vamos 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 sé que había más más hierro ahora ha habido un lagazo bueno después de este maldito corte eh que aún así me va mal y sabéis por qué no bueno pues tranquilo porque es que tengo que borrar memoria en el ordenador así que nada de todas formas eh voy a dejarlo ya aquí eh más que nada porque se me está poniendo mal y porque sobre todo sobre todo porque eh bueno ni aparece ya la antorcha eh porque prácticamente ya es la hora ¿no? así que nada espero que os haya gustado como siempre en el próximo capítulo lo que haremos será seguir un poquito más por la cueva no solo por esta sino por otras que encuentre si encuentro y eh conseguir un poco de lo que sería grava y cositas así para materiales de flechas y demás ¿no? así que nada espero como siempre eh que os haya gustado y nada hasta más ver adiós chau chau ¡Suscríbete!